Noticias Caracol 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 Si nosotros juramos servir para defender la vida, pero jamás juramos para arrojarnos al suicidio. Y en este momento, la carencia de equipos de protección está transformando a los trabajadores del sector de la salud en mártires inútiles. Y si la curva de contagios sigue como va creciendo, lo más posible es que de hoy en ocho, el próximo domingo, en Colombia haya más de 5 mil registros de casos positivos y más de 200 muertos. Necesitamos los instrumentos para poder confrontar la crisis que se avecina. De tal manera que le solicitamos que ordene la distribución urgente de los equipos de protección para todo el personal de la salud que hoy se está jugando la vida. Y adicionalmente, obligue a los empleadores del sector salud y a las ARL que asuman su responsabilidad frente al gremio de la salud. Pues este clamor es viral, repito, se ha hecho muy, muy popular, ha sido distribuido a través de las redes sociales. Por eso lo hemos invitado, repito, una persona que ya había estado con nosotros, el doctor Camilo Prieto. Gracias por estar en sala de prensa aquí en Noticias Caracol. Don Roberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. No, doctor, pues lo habíamos tenido hace un rato y usted tal vez fue una de las entrevistas, tengo que decirlo personalmente, de las más claritas, de las más ilustrativas, cuando empezamos a hablar de toda esta emergencia. Hoy lo volvemos a invitar al doctor Camilo, él trabaja en la Universidad Javeriana, es médico de la Universidad Javeriana, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad Militar, magíster en filosofía, es decir, un hombre que tiene unos pergaminos y unos diplomas que lo hacen de toda la respetabilidad posible. Hoy lo hemos invitado por este video. ¿Por qué el clamor? Háblenos un poco de ese drama que vive el gremio médico, el sector de la salud en Colombia. Bueno, Juan Roberto, hay que aclarar a la audiencia que desde hace dos semanas el nivel de evidencia científica respecto al riesgo que se vive en las clínicas y hospitales del mundo cambió, porque desde hace dos semanas la Organización Mundial de la Salud ofrece unos estudios en los que dice en las clínicas y hospitales se forman aerosoles, es decir, palabras más, palabras menos, el virus puede ser aerotransportado en las clínicas y hospitales, es decir, queda suspendido en el aire. Asunto que no ocurre en la calle, en los restaurantes, en los supermercados, afortunadamente insisto, no ocurre, pero en las clínicas y hospitales sí. Esto ha llevado, Juan Roberto, a que cuando se miran las series epidemiológicas de algunos países de Europa, uno llegue a encontrar que el 20% de los contagios correspondan al personal de la salud. Entonces, cuando uno tiene eso en mente, tiene la evidencia científica y mira qué ocurre en Colombia, donde tenemos infraestructura hospitalaria muy limitada, donde tenemos profesionales de la salud en muchos lugares del país que ni siquiera reciben su sueldo, mucho menos van a recibir sus equipos de protección. Y miramos cómo se ha ido preparando, cómo ha ido aterrizando el Ministerio de Salud la preparación al terreno. Vemos que hay una distancia gigante entre ese aspiracional que nosotros tenemos y lo que en este momento está planeando el gobierno. Y entendemos un asunto, y es que si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar a los pacientes. Si el Estado no se preocupa por cuidar a su propia fuerza de protección, nos vamos a convertir en ser un factor de riesgo, en vez de ser un factor de protección. Entonces, por eso hacemos ese llamado, debido a que en este momento, mira, Juan Roberto, hemos recibido unos videos dramáticos en Guajira, Chocó, San Andrés, donde nuestros colegas no tienen los equipos más elementales de protección. Porque es que uno, para poder atender la pandemia, tiene que vestirse por capas. O sea, por ejemplo, nuestros colegas que en este momento manejan vía aérea, yo no manejo vía aérea, pero los colegas que manejan vía aérea tienen que ponerse varias capas para aislarse completamente del virus. Entonces, son profesionales que están en un riesgo altísimo. Sí. Doctor Prieto, cuando usted dice, y ayúdenos, y sobre todo, ayúdenles a nuestros televidentes a entender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿cómo es el tema de que se tienen que vestir por capas cuando tienen que atender una emergencia como esta? A ver, un asunto, por ejemplo, para cirugía, uno puede tener este traje, traje quirúrgico, y encima se tiene que poner una bata estéril, tiene que ponerse unos guantes, se puede ponerse un gorro, tapabocas, gafas, siempre gafas, ok. Pero, cuando estamos hablando de un virus que tiene una altísima contagiosidad, como es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, ya no es suficiente una sola capa. Porque, voy a ponerles un ejemplo, este es uno de los gorros de primera capa, esto no es de las capas superiores, esto es de primera capa. Entonces, ¿cuándo se va a poner esto de primera capa? Esto viene de esta manera. Esto tiene poros, esto tiene filtraciones, entonces no va a funcionar. Hay que poner otro encima de este. Igual ocurre con los filtros. Cuando ponemos un filtro N95, que se supone que es desechable, pero eso nadie en este momento lo está desechando porque no hay disponibilidad, no solo por la altísima demanda que hay en clínicas y hospitales, sino porque a veces uno tristemente ve a ciudadanos utilizando dispositivos médicos, cosa que no debería ser. Entonces, encima de ese filtro hay que poner otro dispositivo. Entonces, entre más riesgo tenga el profesional de la salud, más capas debe usar. ¿Quiénes son los que más riesgo tienen? Quienes manejan, insisto, vía aérea. O sea, quienes están en cuidados intensivos y quienes hacen los procedimientos cirujanos generales que hacen las traqueostomías y también los anestesiólogos, por esa palabra que les mencioné hace un momento, de aerosoles. Entonces, cuando hablamos de los dispositivos de protección, hablamos de todo este traje, claro, que seguramente han visto en fotos y videos, y no solamente eso, sino en los test masivos, en el tamizaje masivo para el personal de la salud, porque parte de la evidencia, Juan Roberto, es que los pacientes asintomáticos, es decir, los que no presentan ningún síntoma, pueden transmitir el virus, pueden transmitir la enfermedad. Entonces, ¿qué tal un médico asintomático atendiendo pacientes y volviendo a ser un riesgo para los pacientes? Sí, exacto, exacto. Entonces, ahí nosotros decimos, hey, mire, por favor, vamos con prioridades, una prioridad, y es que necesitamos proteger a las personas que estamos prestando los servicios de salud y particularmente hay que priorizar para nuestros colegas que están en esa parte operativa de tanto, tanto riesgo que es el manejo de la vía aérea. Mire, doctor Prieto, usted me dice que ha recibido videos, que ha recibido fotos de colegas suyos de zonas tan vulnerables de Colombia como Chocola, Guajira, San Andrés. ¿Cómo le toca atender a un médico, una enfermera, en un hospital de esta región del país? Mira, Juan Roberto, es muy doloroso. O sea, yo recibo esto hace menos de 24 horas y realmente uno queda muy conmovido. Primer contagio del Chocó Pacífico de Colombia es una mujer, una enfermera, y la primera reacción de la comunidad fue coger la piedra y a patadas. Tuvieron que encerrarla con la policía para aislarla. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los colegas que están allá, que nos enviaban las imágenes, decían, mire, esto es lo que yo tengo de protección. Este es mi equipo. No tienen ni siquiera gorritos de estos de primera capa. Nada. Si no, lo tienen improvisado. Uno. Segundo. Dicen, oiga, Camilo, no nos pagan hace cinco meses. Cinco meses. En el Hospital San Francisco de Asís, en Quinto de Chocó. ¿Cómo vive un ser humano? Hay que mantener a su familia, que además se está exponiendo a un altísimo riesgo, que no le paguen hace cinco meses. Entonces, es una suma de cosas que yo siento que aumentan el grado de vulnerabilidad de quienes estamos a cargo del cuidado. Entonces, es un asunto analógico. Hay que cuidar a quien cuida. No, pues es que es apenas lógico. Usted habla de hospitales en Quibdó, estamos hablando en San Andrés, en Boyacá, en regiones, como usted dice, vulnerables. Pero hablemos de médicos en Bogotá. Muchos nos escriben también a nuestras cuentas aquí en Noticias Caracol, el doctor Prieto, y nos dicen, mire, a nosotros nos toca de nuestro bolsillo sacar para comprar esos elementos. ¿Por qué no nos hace una cotización promedio de cuánto puede valer un kit de protección de alguien que trabaja en un centro asistencial? No solamente un médico, sino una enfermera. Costoso. O una bacterióloga. Muy costoso. Muy costoso y les voy a explicar, porque depende, insisto, del grado de riesgo que maneje. O sea, muy costoso es que puede oscilar entre 50 mil a 250 mil pesos, dependiendo de lo que vaya a usar la persona. Porque es que hay unos respiradores que sus cartuchos además son desechables. Tienen filtro de carbono, también tienen filtro R95, y toda la protección alrededor, la escafandra, en fin. Entonces, yo tengo mi familia y varios médicos, y varios de ellos, por ejemplo, nos mandamos fotos. Bueno, muéstrame qué compraste, dónde lo conseguiste, dónde conseguiste las gafas. Porque lo que también todos entendemos es no podemos esperar, no podemos esperar a que nos lleguen los suministros y tenemos que cuidarlos. Pero eso lo estamos hablando de los médicos acá en Bogotá. Que tenemos la posibilidad de ir de pronto a algún lado donde los pagos no se atrasan tanto. Entonces, la gente tiene disponibilidad de dinero de pronto para ir y comprar. Aunque hoy justamente denunciábamos unas situaciones que en Bogotá varios empleadores ya están hablando y le enviaron carta a los colegas de sistemas que les van a reducir el sueldo entre un 10 y un 20%, dependiendo de la EPS que estemos hablando, lo cual es gravísimo. Entonces, acá hay la posibilidad de acceder a esos equipos, insisto, pueden oscilar entre 50 y 250, pero depende del grado de protección. Porque ahí yo estoy hablando de aquí para arriba. Yo no estoy hablando de aquí para abajo. donde viene toda la otra parte de protección. Sí, el traje que hay que usar. Seguramente han visto ese traje especial que hay que utilizar, con el cual hay que equiparse para poder llegar a manejar vías de alto riesgo. Fíjense que, lamentablemente, nuestros dos colegas que la pandemia les robó la vida, trabajaron uno en urgencias y el otro con vía aérea. William trabajaba con vía aérea. Y ahí es donde está esa generación que les he explicado ahorita de los aerosoles. Entonces, por cualquier porito que tenga, por cualquier porito que tenga esas capas de protección, por ahí se puede filtrar el virus. Pues, doctor Camilo, me quedan unos instantes, repito, como dije la vez pasada, con usted es un placer hablar porque usted es clarito, contundente, la tiene clara. Solo tal vez una cosa, ¿cuántos médicos hay en Colombia? Uy, en este momento la cifra se enreda por una razón, Juan Roberto. Y es que han llegado una cantidad de médicos de otras partes y se están haciendo unos trámites exprés. Claro, las convalidaciones. Convalidaciones exprés. Y a mí me preocupa que el número puede a veces ser tan impreciso, por eso es que no es porque no quiera arriesgarme una cifra, sino porque es que es tan impreciso lo que tenemos en este momento, que incluso el gobierno considera que tiene tan poquitos que se le ocurrió la irresponsable decisión de llamar a los estudiantes de último año. Es decir, los que no han hecho internado, que es cuando un médico suelta los libros y abraza a los pacientes. Es el año de mayor exposición a pacientes. Entonces, yo creo que sí valdría la pena hacerle esta pregunta en este momento al ministro de Salud, porque indicamos unas cifras oficiales. Nos digan, bueno, con certeza, díganos, de estos que ya llegaron y que ya les hicieron la convalidación exprés hace unas semanas, ¿cuántos médicos realmente contamos y en qué líneas de trabajo vamos a estar? En este momento, todavía el ministerio no ha organizado las líneas y eso es una prioridad. Pues, doctor Camilo, mucho tema, del cual seguramente lo vamos a volver a invitar en las pantallas de Noticias Caracol para seguir hablando. yo feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Doctor Camilo, muchas gracias. Camilo Prieto, sí señor, hasta luego, de la Universidad Javeriano, un paro nomás muy triste el que nos pinta de la situación laboral y de equipamiento del personal que más protegido tiene que estar, el médico, el personal médico en Colombia. Una pausa y ya seguimos aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Nos pueden ver a través de nuestra plataforma digital, nuestra apuesta digital aquí en Noticias Caracol. Hablábamos hace un rato del tema del personal médico, pero también hablemos ahora de lo que está pensando el gobierno como medidas para seguir enfrentando y evitando la propagación de este virus, del coronavirus tipo COVID-19. En las últimas horas el presidente Duque nos concedió una entrevista en Noticias Caracol en donde reveló que independientemente de la decisión que se tome en los próximos días, de si la cuarentena se extiende, de si hay una cuarentena más flexible, de si hay lo que el mismo gobierno ha llamado un aislamiento preventivo inteligente, obligatorio inteligente, es decir, donde se abre poco a poco la economía. Pues la idea del gobierno, nos lo dijo aquí el presidente Duque, es que por ahora nos tenemos que olvidar de la actividad social. Exactamente la frase del presidente fue sí a la vida productiva, no a la vida social. ¿Y qué implica que no haya vida social? Que no habrá partidos de fútbol, estas imágenes de hinchas llegando al metropolitano, de personas que llegan a algún tipo de espectáculo masivo, ya sea en un estadio, en un coliseo, en un circo, quienes van a una discoteca, a un bar, a un restaurante. Incluso el presidente inicialmente habló de reuniones de más de 50 personas, pero luego se refirió a reuniones de más de 20 personas. Por ejemplo, esta imagen en el estadio muy pocas veces, dice él, se va a volver a ver en el corto plazo. Que la idea es evitar acomodar lugar estos actos de vida social. Hemos invitado en esta segunda parte de Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora a Viviana Barberena, ella es la directora ejecutiva de Corpo Visionarios, una entidad que queremos muchísimo aquí en Noticias Caracol. Viviana, un gusto saludarla, gracias por acompañarnos y estos anuncios del gobierno, estas advertencias de que la vida social va a cambiar por las restricciones, pues nos hace pensar que como sociedad la vida nos sigue cambiando y muy seguramente no va a ser la misma independientemente de lo que pase en las próximas semanas. Viviana, un gusto saludarla. Muy buenas tardes, Juan Roberto, y buenas tardes también para toda la audiencia. Viviana, ¿qué implicación tiene para un país y para una persona con un ADN tan social como el del colombiano que le digan, mire, los temas sociales hay que olvidarlos? El presidente decía, mire, no vamos a permitir las parrandas, no vamos a permitir las reuniones de más de 20 personas. ¿Eso qué nos hace pensar como sociedad? ¿Qué chip nos toca cambiar? A ver, Juan Roberto, pues es que yo creo que ya el mundo entero consideramos, digamos, a la sociedad en términos globales ha tenido que cambiar de manera radical el chip. Y lo que creo que ha demostrado este proceso es que al final el ser humano tiene una gran capacidad también de adaptarse y de cambiar el chip. Es decir, una cosa que hace un tiempo nos hubieran dicho, el mundo entero está en cuarentena, nadie lo hubiera creído. Y ahora lo que yo creería es que casi las sociedades han empezado a autorregularse a través, digamos, para el cumplimiento de las cuarentenas. Yo creo que estar ante un fenómeno tan desconocido, con una capacidad tan avasalladora frente a nosotros que creíamos tener el control del mundo, hace que la gente cambie su manera de relacionarse. Yo no creo que nos vaya, primero, no creo que esto vaya a ser hasta el final de la vida, pero además nos va a cambiar, sí, seguramente mucho la manera de relacionarnos, por lo menos temporalmente. pero creo que digamos, ante la amenaza, pues la gente también ha ido generando otras formas distintas de relacionarse y seguramente los colombianos encontraremos una forma de seguir mostrándonos afectos, de podernos encontrar así sea virtualmente. Yo he visto ahora que la gente incluso se relaciona mucho más con gente y amistades que había olvidado aprovechando además el fenómeno de las comunicaciones para estar mucho más en contacto. Yo personalmente incluso he recibido llamadas de gente con la que usualmente casi no me hablo preocupada, bueno, ¿y cómo estás? ¿y cómo te va? ¿y cómo has pasado en esta cuarentena? Así que, pues, nos tocó. Ese es un gran desafío. No, mire, le voy a contar a usted y a los televidentes una infidencia para compartir esta tesis suya, esto último que ha dicho de cómo nos cambia el chip. Pues, se supone que entre los hombres no hay como muchas muestras de afecto, ¿no? O sea, así sea entre amigos y uno con los amigos se trata, usted sabe cómo se trata una persona con otra, los amigos, y me llamó hace pocos días un amigo de toda la vida y me dice la siguiente frase que es para compartir con usted y la siguiente pregunta en el cambio de chip y me dice, oiga, ¿qué hubo? ¿cómo va? Entonces, yo le dije, bien. Y yo dice, usted se volvió loco. Entonces, me dice, oiga, es que lo extraño. Entonces, le dije, ¿qué? Entonces, me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio? ¿por qué no me ha llamado? Y usted se volvió loco, pues no le dije así, me da pena con usted y los televidentes lo que le dije, pero le dije, ¿qué le pasa? Me decía, ¿en serio, Juan? Es que me siento triste, quería oírlo porque usted es mi amigo, usted es de mis pocos amigos. Eso nos ha hecho cambiar, digamos, romper muchos paradigmas en términos de cómo nos relacionamos e incluso no tanto calidad como, no tanto cantidad como calidad de esas relaciones humanas. Mire, yo le voy a contar, no sé, es que yo he visto experiencias sorprendentes de lo que está pasando. Yo creo que el mundo entero cambia también su forma de relacionarse. Mire, yo soy de Cali, como buena coleña me gusta la salsa. Entonces, para hacer algo de ejercicio hemos creado un grupo para bailar salsa y le cuento que al grupo de salsa se conecta una amiga de Grecia, otra amiga de España. Buenísimo. El mundo va buscando una manera distinta de relacionarse y yo creo que realmente, mire, eso que nosotros desde la corporación y que, digamos, ha sido tan ligado a Antanas, el concepto de regularse, autorregularse, regularse con los demás para que, digamos, en la mutua regulación todos nos memoremos. Pues mire, aquí se ha ido produciendo me parece, digamos, como casi en automático. Es decir, la gente ha ido asumiendo esa conducta porque sabe que la solidaridad a la que estamos abocados ahora es una solidaridad es decir, tan determinante que si no la cumplimos no es solamente un problema de que está mal portarnos aquí, no, que si no lo hacemos realmente vamos a perder todo. Entonces, el ser humano ha ido evolucionando para mí ha sido muy sorprendente el cumplimiento de la norma, por ejemplo. Independientemente de que haya personas que no la han cumplido por X o Y motivos, que haya inconsciencia de algunos, indisciplina, como quiera llamarlo, pero yo estoy de acuerdo con usted, de que la gran mayoría de colombianos han cumplido con la cuarentena. Eso nos ha cambiado también. Yo creo que mucha de la gente que no la ha cumplido, como es el caso, digamos, de algunos que hemos visto que dicen si no la cumplimos, los informales, porque yo no creo que ellos estén en la situación de quererlo, no cumplirlo. No, claro. Han mostrado que no tienen alternativa y están asemorizados. Claro, y tienen hambre. Yo le diría casi que incluso en los barrios, se los digo también, la gente está creando fórmulas no solo de autorregulación, sino de regulación, digamos, de todos los vecinos. O sea, entre todo el mundo está en la tarea de ayudarse a cuidar. Claro. Devolvernos un poco más sociedad, un poco más humanos. Tal vez esa es la inquietud final, Viviana, y es el tema de las generaciones, porque uno no sabe a quién le ha pegado más duro esto, si a los mayores o a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo debe tratarse esto con los pelados, que tienen una interacción enorme a través de estos aparatos y de los computadores, de los iPads? Pero de todas maneras, tener encerrado usted un pelado a un niño o a una niña no es fácil. Es un tema cultural muy complejo. ¿Cómo abordarlo? Pues es un tema muy difícil, pero mire, los jóvenes también tienen una ventaja, tienen muchos menos hábitos ya reafirmados que las personas más adultas. Entonces, también tienen mucha más capacidad de adaptación. Es decir, así como nosotros decimos, los niños nacen ahora con un chip que les incorpora todo lo electrónico con solo pasar el dedo, ya saben cómo funciona. pues creo que ellos van a asistir a el surgimiento de una manera nueva de vivir en el mundo. Los jóvenes les gusta mucho salir, pero ellos también han ido creando una forma de relacionarse a través de las redes sociales. De hecho, mucho del comportamiento que se vuelve ya casi un fenómeno psicológico y sociológico es la manera como los jóvenes necesitan las redes sociales. Hay incluso ya experimentos de lo que le pasa a los muchachos cuando el papá se los lleva para la finca y no tienen comunicación, por ejemplo, porque no pueden postular nada, porque no pueden poner nada en su Facebook, porque la gente no los está viendo. Bueno, pues aquí tocó que, digamos, un cambio de comportamiento que es difícil para todos, pero en el que poco a poco creo que todos iremos entrando. Claro, a los jóvenes les cuesta más entender el grado de riesgo que estamos corriendo porque son menos vulnerables. Eso es nuevamente un llamado a una nueva generación solidaria, solidaria con sus padres solidaria con sus abuelos, solidaria con la sociedad para que también se hagan responsables de que los está casando ahora, pues será lo que les va a afectar a ellos, el mundo que les va a tocar vivir con los próximos 60 años. Sí, la ventaja es que también son muy sensibles al tema del medio ambiente que es fundamental y está atravesado. Total. Sí, señora, una pregunta final a propósito de eso que usted decía, Viviana, de los retos que a nivel sociológico nos va a dejar y los, no estragos, sino los efectos que nos va a dejar como sociedad. Decía ayer en el periódico El Tiempo en una entrevista el pensador Harari, el israelí, el gran pensador, que una de las grandes cosas que nos va a cambiar esta cuarentena entre muchas otras es esa, el tema de que muchas de las actividades van a quedar automatizadas entre esas muchas relaciones sociales. ¿Usted comparte esa tesis? Pues mire, yo pienso que seguramente se producirá algo de eso, pero primero, eso no es tan fácil, eso no es tan barato, eso no es tan rápido y pues aun cuando es muy probable que los robots no se enfermen de coronavirus, como lo decía Harari, sí, pero los robots también se dañan, los robots también fallan en primer lugar, en segundo lugar son costosos y lo tercero, si todos los que van a manejar la fábrica son robots, ¿quién compra lo que está en la fábrica produciendo? Si acabamos con las personas que pueden tener el ingreso, es decir, seguramente va a haber cambios en ese sentido y pues el mundo cada día se ha ido automatizando mucho más, eso no lo podemos negar, pero creo que digamos, falta, yo veo que faltaría mucho para llegar digamos a lo que ayer planteaba Harari en la entrevista. Algo de eso habrá y muy probablemente tiene digamos sentido, ¿no? Que es en algunos procedimientos pues vaya para allá, pero yo creo que la humanidad también se tomará su tiempo para eso, lo mismo pues sucederán unos cambios, van a pasar unos cambios tan profundos con Roberto que todavía creo que nos falta mucho por entender para dónde vamos y cuál va a ser realmente la dinámica del mundo, pero digamos empezando por eso que hasta cosas más elementales van a pasar los empresarios van a tener que cambiar con robots o con seres humanos la manera como producen ellos van a tener que pasar de un turno a tres turnos bueno, sí, vamos y seguramente van a tener que incorporar algunos mecanismos ya más automatizados un tema complejo y que nos abre tantos interrogantes yo comparto plenamente con usted ese tipo de interrogantes sobre lo que nos espera pues Viviana gracias por haber estado con nosotros es Viviana Barberena de Corpo Visionario la directora ejecutiva que como bien dice pues tiene toda la impronta del profesor Mocos muchas gracias por estar con nosotros a usted Juan Roberto por la invitación muy amable el tema de los cambios en nuestra sociedad por cuenta de esta cuarentena que vivimos no solo en Colombia sino en prácticamente todo el mundo una pausa y ya viene don Ricardo Ospina con el radar entramos en la parte final de sala de prensa aquí en Noticias Caracol ahora con Ricardo Ospina y su radar don Ricardo feliz teletrabajo ¿cómo va? hola Juan Roberto buenas noches hoy está en el radar muy bien muchas gracias Juan Roberto hoy está en el radar la situación carcelaria del país en el marco de la situación del nuevo coronavirus porque hace tres semanas se presentaron motines en 14 cárceles de Colombia recuerde usted que el 21 de marzo hubo 23 internos muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá en medio de lo que en las últimas horas el fiscal general consideró que hay indicios de que detrás de este plan estaban alias Romaña jefe de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN pero la verdad es que aunque ese era un pretexto en ese momento hoy el gobierno nacional está en mora de definir cómo se va a adelantar la excarcelación de los internos de mayor edad de los internos que tienen problemas de salud y sobre todo Juan Roberto porque ya falleció la primera persona que estuvo en la cárcel unos pocos días después de salir en libertad de la cárcel de Villavicencio se presentó otro contagio en esa cárcel hay un guardián también con COVID-19 en la cárcel distrital que no depende del INPEC pero que está aquí en Bogotá y todo eso la situación tiene Juan Roberto muy preocupadas a muchas personas porque también hay una situación adicional y es que no hay definiciones del decreto para dar la excarcelación masiva el fiscal Barbosa ha dicho que tiene que ser una excarcelación minimalista y el ministerio de justicia todavía no ha emitido el decreto que permitiría esa libertad se ha conocido extraoficialmente Juan Roberto que serían más de 5 mil 400 internos pero que estarían muy vigilados para evitar que hubiese eventualmente reincidencia en delitos eso debería pasar en las próximas horas y el llamado que hacen desde múltiples sectores es que se haga lo más pronto posible pues don Ricardo muchísimas gracias un tema muy espinoso porque esa es otra arista muy grave de toda esta situación que se está viviendo en Colombia terminamos sala de prensa en instante ya viene signo pesos aquí en Noticias Caracol ahora feliz noche para todos Dios mediante nos vemos mañana ¡Gracias!